un sombrero esta es una piñata que me pidieron de metro y medio le batallé pero bueno así así nos quedó espero que les guste el vídeo y espero que les sirva vamos a empezar con que de tanto que estuve batallando la verdad es que no pensaba grabar pero después decidí que sí que debía grabar porque sabía que alguien le iba a servir entonces si se dan cuenta pues ya tenía caple hecho en tipo cono en otros vídeos han visto cómo es que se hace pues el tipo cono es un cilindro pues en tipo cono o sea es más abierto que un cilindro normal esté aquí lo que hice fue tomar la medida y de dónde es de dónde termina la cinta y cinta entonces para no perderme de ahí pero resulta que luego me di cuenta al ya tenerlo listo me di cuenta me di cuenta que en realidad no estaba tan cónico como lo necesitaba entonces volví a ponerle como un excedente nada más de no sé tres cuartos hacia arriba de arriba hacia abajo que es lo que están viendo que estoy haciendo porque como les digo no me quedó tan cónico como lo necesitaba entonces sólo le puse excedente por atrás por delante y una vez ya he hecho el siguiente cono que necesitaba pues empecé a pegar con cinta la verdad le batallé mucho porque era de un metro y medio y pues hoy para llegarles a medida pues sí sí le batallé bastante entonces ahora sí de vuelta volvemos a hacer el círculo de abajo y este ya marcar en la parte entre qué parte y qué parte van a ir va a ir pegado porque no está totalmente redondo al igual por todos lados entonces sí necesitaba saber en qué parte y en qué parte iba a quedar y bueno las tiritas que vieron que pegué fue porque para que no se doblar ese esas esa parte no ahorita lo que estoy haciendo es pegar con cinta yo la cinta que utilizo me han estado preguntando es la de la marca tuc es roja he utilizado la verde también y este y bueno ahora este que estoy utilizando es un globo número 22 no lo influye a su totalidad que no es este es el del cuerpo el de la parte de lo que viene siendo la pancita es el del número 22 ok no lo hice totalmente inflado no lo empapé totalmente inflado este globo es un número 9 no es 12 es un número 9 y nada más le puse un poquito de cinta arriba con con una almohadilla de periódico para que quedara así como un poquito picudita de arriba una vez terminado vamos a pegar con cinta y después vamos a poner una almohadilla de periódico es una es un periódico doble doble le llamo al que es como tipo librito porque ya ven que a veces viene uno suelto entonces ese para mí es un periódico doble y el otro es un periódico sencillo entonces este ya una vez teniendo la la medida al igual que del otro lado si se dan cuenta yo ya tenía otro cachetito del otro lado y pues nada más puse el de este lado le vamos a poner así como un tipo una tipo barbilla que en realidad la foto me la mandó la clienta también era como de una piñata o no sé qué era la verdad pero no se distinguía muy bien la imagen estaba como un poco pixelada la foto que me envió la clienta y este y bueno como les digo es una barbilla la que estoy poniendo también si se fijaron pues era una una almohadilla de periódico pero pues de igual manera podemos utilizar papel china de los que tenemos ahí retazos en estas cosas es donde se puede utilizar todos esos retazos que dices y ahora qué voy a hacer con esto ah bueno pues esta es una buena manera de reciclar lo que viene siendo el papel china y ahora lo que estoy haciendo es la parte de la naricita igual o sea si se fijan pues cada que yo voy a hacer una una figurita y hace un cachetito o algo con la mano es ese base va haciendo se va moldeando pues a la forma que uno necesita y si se fijaron en la parte de abajo le hice con unos cortes como unos a cómo se llaman pestañas y esto lo dibujé así al 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 bravazo como dicen por ahí lo dibujé y recorte en cap en bueno puede ser en cap play pero esta vez pues si se fijan pues utilice de de cereal y bueno ahora le vamos a poner el relieve y con periódico o como les dije con papel china también lo pueden hacer los retazos o el papel crepe también pero pues el china se ve así como más bultoso y una vez teniendo lo que es la orejita la vamos a pegar si se fijan hice una pestañita para poderla pegar bien y lo que es el relieve va por la parte de atrás porque ahorita que haga la de la otra oreja va a quedar como dobladita la vamos a hacer la otra orejita la vamos a hacer como dobladita y y este y ya va a quedar así como que el poquito relieve de arriba va a quedar así como hacia arriba pues se va a ver bien padre la neta si me gustó me gustó pero hubo un detallito con la clienta me dijo que lo quería en color rosa bajito rosa pastel y yo utilicé rosa pastel pero utilicé del de la marca cómo se llama de la marca pascua entonces si ya saben ustedes el el papel pascua es más un poquito más alzadito el color que el de cómo se llama que el de la que el de la pingüino yo son los únicos dos que he utilizado los demás de verdad que no los conozco nunca los he utilizado y entonces la clienta yo creo que si lo hubiera hecho con el pingüino a lo mejor hubiera quedado si le gustó pero yo creo que si faltó como ese toque más pastelito que ella esperaba porque cuando le mandé la foto si me dijo pero es rosa bajito me dijo y yo sí de hecho en el papel le mandé foto que decía rosa pastel pero como les digo supongo que es porque en el en el en el papel pascua es como un poquito más más fuertecito el color que el que el pingüino supongo que eso fue y bueno ahí no sé qué estoy diciendo pues la neta pero yo ahí estoy apuntando cosas y ustedes atínenle no no es cierto ahí decía que 10 y 15 centímetros 12 centímetros no sé qué es y ahí hay cuenta que le dejé dos medidas dije por voy a dejarla más grande y si no pues ya le corto porque no no sabía cuál era la medida en realidad y bueno aquí lo que estoy haciendo es este pegar lo que viene siendo el cómo le llaman esta parte del sombrero lo que te tapa el sombrero bueno pues es eso y una vez pegado con cinta lo que vamos a hacer es pegar se hicieron cuenta pegué con silicón y luego con cinta lo que viene siendo el cuerpo a lo que es la base del sombrero y ahora con una almohadilla de periódico estoy haciendo los bracitos son tres hojas doble tres periódicos doble entonces lo vamos a vamos a darle forma con la mano como les digo tratando de que quede lo más parecido posible a la imagen que le envían a uno están así como pachoncitos también no los brazos tienen que estar gorditos porque pues el conejito estaba pachoncito y vamos a darle así como una curviada porque es va a estar el brazo como que dobladito y después en la punta de lo que es el brazo vamos a poner como una almohadilla de periódico así gordita también que va a ser a lo que simule la el la mano y pues de igual manera vamos a este a darle formita y vamos a pegarlo con con cinta a lo que viene siendo el brazo y es el brazo va a quedar así como que como que doblado y la manita a hacia abajo y bueno ya que peguemos esto vamos a pegarlo a lo que viene siendo el cuerpo yo pegué con cinta y ya al último le di capa de periódico y le di capa de hoja blanca también le ves este vídeo también ya ya es que será del año pasado como antes de que enfermar a mi esposo yo creo no sé pero ya tiene tiempo ya tiene tiempo que lo tenía ahí este guardado igual voy de abajo hacia arriba de cuenta que este es de los más viejitos y el que voy a hacer es el que sigue y así hasta llegar el último que tengo grabado vídeo es el de la el del dinosaurio verde alguien si ya lo vio en mi página es un dinosaurio verde con relieve y este y pero ahí voy ahí voy poco a poco sacando los vídeos rezagados que tengo por ahí bueno pues ahora lo que estoy haciendo es el huequito para los dulces y lo que vamos a hacer después es poner la rafia con ustedes ya saben yo tengo una una aguja que me hizo mi esposo donde pongo la por un lado pues es pues es como una aguja normal donde pones el hilo y la otra es donde está la punta ahí está donde pongo el hilo meto y luego sale por el otro lado vuelvo a meter de allá para acá y sale más hacia arriba y vuelvo a meter de aquí para allá y sale más arriba y así hasta llegar hasta la parte de arriba dirán ustedes ay pues es que quedó la la lo que viene siendo el cuerpecito del conejo suelto por así decirlo digo está pegado con silicón está pegado con cinta y créanme que la cinta que utilizo es muy buena cinta pero pues bueno después de poner la cinta la perdón la rafia en la parte de abajo lo pasé por la parte de arriba también pues entre cruce y cruzo de por el globo pues por así decirlo cruce el globo hacia un lado y luego por el otro lado y luego pues ahorita para que me adelanto para que me adelanto si si ahí debo de ir al tiro con lo que estoy bien y bueno pues entonces nos vamos pasito a pasito tun tun bueno ahí ya estoy en lo que viene siendo como les dije de cruzo de un lado al otro lado y del otro lado hacia arriba lo que pasa que aquí ya era más fácil utilizar a la mano que estar utilizando la como se llama la aguja y pues como ven de repente lo utilizo y de repente se me hace más fácil con la mano así que pero de verdad plebes no saben que de ayuda es esta aguja para mí me he quedado en ocasiones una vez hice un creo que ya les conté pero hay gente que apenas está viendo este vídeo y que este y la cuerda hay cuenta que ya que iba a meter la piñata me acordé o sea quise tomarla de arriba de lo que es la cuerda y pues nomás me quedé queriendo agarrar la cuerda y nada ay no no puede ser dije yo espérate le dije mi esposo no le puse la cuerda y ahí vengo corriendo y ya de cuenta que esa piñata le íbamos a ir entrega a punto medio y obviamente que si yo quedo una hora me gusta estar antes no importa que ellos me hagan esperar a mí pero pues bueno es mi negocio y la que tiene que esperar creo soy yo y y pues ya estaba con el tiempo justo pues ahí te vengo corriendo para dentro de mi casa hasta que hasta que encontré la aguja y con la aguja lo yito puse la cuerda y vámonos le dije ahí te vamos a dejar la piñata hoy no qué cosa cada cosa que pasa uno de verdad que los clientes ni saben ellos les entregas la piñata y felices ay qué bonita te quedó pero no saben el corredero que hay detrás y y o sea la aguantada de hambre que te das y tantas cosas tantas cosas que que si el estrés que si el cansancio ellos nomás ven la piñata y dicen wow qué bonita y dices no pues ya ya valió la pena toda la desvelada valió la pena que si no comí valió la pena que si el estrés o todo todo vale la pena cuando te dicen qué bonita te quedó y cuando no te dicen nada pues o sea pues ni modo o sea hay personas que si son expresivas y hay personas que no supongo que ya les ha pasado que que se quedan como esperando a ver qué les dicen no te dicen nada y te quedas así como le gustaría no le gustaría pero pues son cosas que que siempre nos van a pasar y y este y bueno ya me agarré plática y plática y yo si se dieron cuenta pues terminé de poner la cuerda puse el papel periódico y luego puse este la hoja blanca la última capa de hoja blanca y hay cuenta que me dijo que lo quería listo del sombrero pues lo que hice si se dieron cuenta nada más es hacer tiras delgaditas de yo creo que de un grosor del grosor de un dedo y este de crepe el crepe que les dije que utilicé fue el de la marca que marca les dije plebes la de qué marca era hoy no se me olvida se me va se me va el rollo causa del del cobi son las secuelas del cobi ay no y y bueno pues el caso que hice las tiras delgaditas y y ya pues así a todo alrededor todo alrededor y en la parte de arriba le puse una lista de de foamy azul porque como les digo la clienta me mandó una foto que la verdad nos no sé yo creo que ya la eliminé porque no la he visto en mi galería y este y ya pues en eso me base si se fijaron lo que hice fue mojarme un poquito con un atomizador de agua para poder hacer la técnica de de peluche y una vez teniendo ya los los este los papel crepe ya picado a una cosa para hacer la técnica peluche yo siempre les he comentado y si no les he comentado quiero que sea la primera vez en que les comente que he utilizado la marca pascua la pascua de la que les iba a decir ahorita pues pero no me acuerdan y este y no no me ha gustado para la para la técnica peluche que si se dan cuenta por lo estoy utilizando porque es el rosa de abajo pero no no es tan de mi agrado no luce tanto como este que estoy poniendo precisamente ahorita que es blanco pero es de la marca pingüino es la marca que me gusta a mí para utilizar para hacer la técnica peluche no sé o sea varia gente te podrá decir ay no con el que sea pues sí si tú te sientes como utilizando el que sea está bien para mí el mejor para este tipo de técnica es el el pingüino y bueno si se hicieron cuenta puse rosita lo que es la pancita así como una tipo a un óvalo y este en los lados va en blanco igual en la parte de las de las que viene siendo como quien dice las uñitas está en rosa y lo demás va en blanco así nos vamos a ir todo hasta arriba hasta el cuello después la cabeza nos vamos a ir viendo por toda la cabeza y si se fijan en lo que viene siendo la naricita también le puse un poquito de rosa y bueno como les digo vamos a seguir así por todo alrededor de la cabecita yo utilizo el resistol de la marca alfa ese es el que me gusta a mí yo he sabido de gente que utiliza el engrudo para pegar pero pues no sé o sea debe pegar debe pegar muy bien por algo lo utilizan pero pues yo ya me siento como identificada como no sé me siento a gusto utilizando el resistol en realidad ni siquiera está tan caro así que pues es la manera en la que yo me siento cómoda trabajando entonces ahora lo que estoy haciendo es ponerle papel rosa a lo que viene siendo las orejitas pero nada más en la parte así como si fuera la parte de adentro nada más pues y lo mismo este voy a hacer en la otra orejita nada más lo que viene siendo por la parte de adentro y por la parte de fuera le vamos a poner en papel blanco en color blanco y como les dije al principio pues el blanco es de la marca pingüino el rosa es de la marca paz y bueno pues después de una vez me disculpo porque no no terminé el vídeo pues es que andaba bien apurada la verdad siempre seguido me pasa de que ando muy apurada y ya se me olvida el vídeo y y bueno aquí estoy utilizando fumi los ojitos ahí se van a ver y nada más le puse pues la boquita y son detallitos muy pequeños que en realidad ustedes mismos lo pueden realizar y pues nada muchas gracias por visitar mi canal y nos vemos en un próximo vídeo y 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